Yau, 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 fíjate, ahora me toca contra el henna, le voy a mostrar que me tiro entonces acá se trena, sabe que yo te copo y vos sos un topo, desde el día que naciste el doctor dijo felicidades una nena, fíjate, y por eso le dijo a tu vieja, vengo con frital, fíjate, que entonces digo que no hay queja, entonces tiro festal, y vos un pecho frío y te digo que no me quejo y te digo soy tu viejo hijo mío, y ahora, fíjate, si vas a quedar, vengo con frital, fíjate, te puedo matar, las hematres al filón, fíjate, nunca me paro, ahora yo lo mato y este es el genaro, que no va a cotar una, se va a quedar callado, no voy a ser tranquilo con frital, que va cebado, lo que pasa es lo agarro, lo aplasto, no da abasto, y fíjate que tranquilo, después quedas bien asfaltado, vas a quedar en la calle, tranca, viene con frital, fíjate que entonces banca no quiero decir que soy mejor, pero, ¿dónde está mi competidor? no lo veo, ah, está abajo, totito, me está chupando el que tengo abajo, por favor, es muy chiquito, no puedes conmigo, por eso complico, sabes que esto interesante, nene anda a dormir, mañana tenés que ir al jardín de infantes, por favor, yo te mato, cuando practico frital, sabes que siempre arrebato, sos muy chiquito, no llegas ni a un metro cincuenta y me quiere competir este pibe, por favor, totito, sabes que vas en declive y después de esto, sabes, te dejo con un pitito, allá andando, vos flasheamos, rapeas, pero te estás trabando, por favor, hago rap improvisado, el peinado flotter se quedó en el pasado, por favor, a menos, me venga con capucha, me quiere copiar, sé que la cebo mucha, nena, nena, nena. ¡Oh, shit! El vino alto que va a re 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 y pa' aplausos, gente. Ya, 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 ya. Yo, por eso me sé. Él no nació, todavía está entre mis huevos. Sabés que lo hago, yo lo asesino. Hago freestyle, sabés que siempre yo lo externo. Me da mucha ternura competir con esto. Por favor, es muy cruel. Yo me molesto cuando tengo un pibe tan novato. Es que lo mato a cada rato, es que es como un rato. Lo cojo arriba de un techo. Hago freestyle. ¡Po, po, po! Palabras arriba en tu pecho. Así lo hago, pero no necesito armas. Porque el rap, en diferencia de vos, es mi alma. ¿Entendés? Te falta sentir la cultura. Además de un poquito más de estatura. Te falta mucho, mucho, mucho. Por eso, Wad, no te escucho. No te escucho ni siquiera. Ni siquiera, aunque rapees allá en la otra vereda. Wachi, me puedes gritar cuarenta mil rimas. Y todavía no me llega ninguna relación. Fíjate, lo hago siempre potente. Te voy a mostrar que en esto voy a ir de frente. Te falta estructura, cultura de mi altura y bajidad. Pero fíjate, tiro freestyle inteligente. No como vos, tu veterano haces bizarro. Vengo con freestyle, por eso entonces te agarro. Voy a mostrarte que esto se viento en tu cerebro. De citrate, agarro a tu neurón y la desgarro. Fíjate, entonces lo hago siempre con tu alma. Vengo con freestyle, fíjate, siempre va con calma. Porque yo soy el fantasma, que a vos te plasma, te da el asma. Y después entro y te rompo el alma. Quieres flashear y hasta tu cultura y yo la rompo. Vengo con freestyle, fíjate, siempre lo corrompo. Quieres flashear conmigo, te falta estructura. Habla mucho de rap, pero rap no la estatura. Fíjate, te voy a mostrar que esta inteligencia sale de la mente porque es la ponencia. ¡Aplausos, gente! ¡Aplausos, gente! ¡Jurado! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa Toto! ¡Sí!